¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Y si están viendo que cada vez mi set está más vacío es por culpa de Osa Osa agarra cosas, las destruye es un monstruo, al principio me caía bien ahora ya me cae mal, por si no sé tal vez el próximo año, ahorita en enero tal vez ya remudaré al fondo la verdad este set nunca me encantó nunca terminé de hallarme aquí, ya veré que hago con este set, pero bueno, disfruten este basurero que tengo atrás, mientras los pocos días que le quedan, pues bueno, ahorita resulta que Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, acaba de tener los huevos de retratarse a sí mismo como un superhéroe y regalar en Navidad figuras de acción de él mismo, se llama Super Bigote pero pues claramente es él, la verdad yo no entiendo por qué le puso Super Bigote, ya si estás haciendo algo así de descarado, por qué no le pones Super Nicolás o Nicolás el Super Maduro o alguna cosa así, la verdad o sea, creo que, digo, ya eres tú ¿no? y de por sí lo haces para que la gente simpatice contigo, pues ya pone tu nombre, ¿no? ya, ya pa' qué, pero bueno, el caso es esta figura, está basado en una, o sea, bueno el personaje de plástico está basado en un superhéroe, que ese superhéroe lucha contra el régimen de Estados Unidos contra, sí, contra los yankees o contra Donald Trump, pero incluso hay una, hay un momento en el que pelea contra Donald Trump, miren, no soy experto en Venezuela no, es un tema bastante complejo pero una de las cosas que hacen ese tipo de personas es retratar a alguien como el enemigo para que no sean ellos entonces se me hace curioso que pongan como el enemigo a Estados Unidos y habrá gente que sí lo piense, ¿no? habrá gente que diga ah, sí, estamos mejor acá tal vez no hay mucho dinero pero estamos mejor porque por lo menos no somos como Estados Unidos todos capitalistas y malvados esa es la imagen que tienen algunas personas en Venezuela tal vez, me imagino que la mayoría no están contentos con el gobierno que tienen pero habrá gente que sí piense eso sin meterme tanto en temas políticos porque la verdad es que no sé mucho de Venezuela lo que sí sé es que es una mamada que hagan este tipo de cosas yo no me puedo imaginar el narcisismo o el... es que si ya de por sí para ser un dictador ya tienes que ser de por sí una persona bastante que no te importa lo que los demás van a pensar de ti de una manera negativa, ¿no? porque de una manera positiva es bueno es como, oye, que no te importen las críticas sigue tus sueños pero ya que no te importe la gente en plan, los voy a chingar a todos y no me importa lo que piensen eso ya está muy cabrón y es que eso es ser un dictador al final de cuentas tiene en cuenta que el presidente pues conoce a los tops empresarios a los tops deportistas y al tú hacer una mala política o ser un mal líder los estás jodiendo a todos ellos entonces de por sí ya debe ser incómodo para una persona normal pero para un dictador pues le vale madres eso pero más te tiene que valer madres que aparte digas ah, pues me voy a poner a mí mismo como un superhéroe y voy a dar juguetes a todo mundo se me hace muy loco además de que debe ser muy indignante para personas que pues aparte lo odien y no les guste nada su política y de repente den presidentes a mí me gustaría ver qué pasaría aquí en México si de repente AMLO se presenta como un superhéroe y dan juguetes con su... aparte está culero, ¿no? en esta época que la gente necesita juguetes van a haber muchas personas que no puedan comprar juguetes que pues digan bueno, pues le vamos a dar el super bigotes porque es la opción que tenemos o sea, está hasta cruel si te lo pones a pensar pues bueno, hablando de presidentes al parecer ya hay muchos rumores a ver, los rumores siempre son eso, ¿no? rumores pero a ver, muchas cosas reales y muchas... pues sí, muchas cosas que un ser humano común y corriente como tú y yo no podríamos saber empiezan por rumores que el nuevo Zelda va a salir en el próximo año pues tiene que ser a base de rumores porque hay personas que están dentro de la empresa que tienen esa información privilegiada y la pueden filtrar al mundo, ¿no? que Kim Kardashian se va a divorciar porque le puso el cuerno con los que pues tiene que empezar con rumores entonces lo mismo con Vladimir Putin ahorita resulta que ya hay muchos rumores que dicen que su cáncer está muy fuerte y que probablemente muera el próximo año ya le pusieron así, fecha de caducidad a Vladimir Putin esto, o sea quién sabe a mí no sé si esto me preocupa o me alivia porque por un lado podrías decir oye, ya le quedan pocos meses va a querer ya hacer las pases con todo el mundo y se va a querer ir bien o tal vez dice mira, si ya me voy a morir me vale madres bombas nucleares a todo el mundo pueden ser cualquiera de las dos o sea, les digo cualquier persona que llegue al poder y le invalga a la madres la democracia es porque ya tienen de por sí algo en la cabeza igual es bueno igual es malo quién sabe pero no sé qué pensar con esto resulta que bueno esta es una persona que se llama Valery Solovey no Valery Solovey ok que este es un profesor pero que está en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú el MGIMO ok y este escucha esto se especializa en formar espías y diplomáticos es una persona que se dedica al espionaje está diciendo que Vladimir Putin se va a morir a ver te digo son rumores pero si la persona que se dedica a entrenar espías está diciendo un rumor probablemente tiene buena información o sea a ver es el maestro de los espías entonces seguramente sabe espiar y seguramente si dice algo es porque es neta entonces te digo quién sabe ahorita el Kremlin que es como la Casa Blanca de Rusia obviamente está diciendo que Vladimir Putin está perfecto que están locos todos los que digan lo contrario pero pues es lo que tiene que decir cualquier Casa Blanca o cualquier Casa Rosa o cualquier Los Pinos o cualquier Casa Presidencial porque pues desestabiliza mucho un país y más que está en guerra sabiendo que su presidente puede estar mal o gravemente enfermo entonces pues nada lo que dice esta persona es que en primavera del próximo año va a morir bueno también te digo ya está muy exacto quién sabe y esto es un cáncer de páncreas o de colon es que te digo no se sabe bien y Parkinson que probablemente tiene de hecho en más de una década es la primera vez que no da su discurso de año nuevo de navidad y esto pues también es raro porque se está escondiendo y por qué se está escondiendo pues porque probablemente está enfermo y ya no quiere ni siquiera salir a las cámaras porque en las cámaras pues se puede ver tal es si tiembla mucho de las manos si se ve mal de salud entonces pues quién sabe ya veremos qué pasa con eso luego ahorita ya en Estados Unidos ya está bastante loco la situación con el invierno esto yo lo empecé a ver por videos de ya sabes videos de risa que ahorita la gente casi que tiene una colina de nieve encima de su coche cosas chistosas que pasen pero lo que ya no está chistoso es que ya la gente está empezando a morir ya van más de 31 personas que están muertas en Estados Unidos ahorita por culpa del frío y bueno más todas las que no se han encontrado el problema con el frío en Estados Unidos o sea algo que prácticamente es una trampa mortal son dos cosas la primera es que las calles están congeladas hay una cosa que se llama black ice que se le llama así como hielo negro que es un hielo tan delgadito que es encima de la calle que pues es tan delgado que no se ve por eso se le llama black ice porque es color concreto que es lo que está abajo del hielo pero ese hielito tan delgadito es el más mortal porque hace que el concreto parezca que no tiene hielo que no tiene agua pero en el momento en el que pasas con el coche encima el coche se descontrola porque al final si estás en hielo eso es bueno eso es una de las cosas que mata mucho a personas en Estados Unidos porque eso hace que ya sabes que te estrelles que choques etcétera pero hay otro problema que también está muy cabrón y es cuando tu coche se apaga ya sea porque te quedas varado en la calle ya sea porque hiciste mal un cambio por lo que sea pero en el momento en el que tu coche se apaga y el aire acondicionado se apaga prácticamente ya no lo puedes volver a prender porque está tan congelado que ya no lo puedes volver a prender y eso hace que te mueras de frío o sea te quedas atascado en tu coche y tú dirás bueno pues llamas a una ambulancia no mames en lo que llega la ambulancia en lo que te encuentran estás jodido cuando mi hermano estaba en Estados Unidos viviendo estuvo hoy 3 años me platicaba eso que eso era uno de los peores riesgos y que literal agarrar tu coche es un riesgo porque tienes que estar seguro de que vas a llegar a tu destino y bueno te digo la mayoría de las veces puedes porque vas de punto A a punto B pero hay personas que están en carretera que están viajando de ciudad en ciudad hay personas que tienen que hacer recorridos largos en el coche y pues es bastante peligroso entonces pues nada fuerza para Estados Unidos yo sé que mucha gente odia Estados Unidos pero pues mira también nos han aportado muchas cosas buenas hay que quererlos y creo que una tragedia así no es buena en ningún lugar algo que si se me hizo un poco inconsciente y que si es como no hubieras dicho eso y es que la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul dijo que esto era como una zona de guerra o sea a ver si entiendo su punto porque si o sea lo que está diciendo es que están incomunicados que la nieve está tapando la electricidad comunicaciones y todo pero no digas que es como una zona de guerra cuando literal tu país está en guerra con 700 países y cuando si hay otros países que si están en zona de guerra como Ucrania por ejemplo creo que está un poquito inconsciente eso o sea te digo si entiendo están incomunicados y les están faltando cosas pero no es como una zona de guerra o sea una zona de guerra es cuando estás incomunicado porque el enemigo te está bombardeando las fuentes de comunicaciones no porque hay nieve entonces digo creo que creo que hay una distinción ahí fuerte pero bueno es un comentario ahí y ni modo luego ahorita la gente está pidiendo justicia para Waffle a mi me rompe el corazón esto por dos razones la primera porque es un perro que murió por dos locos que lo apuñalaron sin sentido y la segunda es porque se llama Waffle Waffles ustedes nosotros y este perro somos uno mismo ok somos de la misma calaña ok somos del mismo clan somos de la misma raza ok entonces todos somos Waffles y hay que solidarizarnos con Waffle lo digo muy en serio resulta que este 26 de diciembre a las 10 horas explanada milp alta ah no esa es la manifestación no no perdón resulta que bueno apenas hace un par de días en plena en plena víspera navideña dos personas fueron y apuñalaron a este perro el video está gráfico la verdad es que para que lo ven los detalles ya son un poquito más fuertes eso ya es morbo y eso no importa el caso es que murió de una manera injusta de una manera que no tenía que haber muerto y literal por dos personas que llegaron y lo acuchillaron nada más porque si en el video se pueden ver a dos personas que pues al parecer son los culpables de esto en las cámaras de seguridad que estaban por ahí de milagro se pueden ver estas dos personas quien sabe quienes sean a ver matar un animal ya es un delito en prácticamente cualquier lugar de México y está padre este lugar que se llama Mundo Patitas está padre resulta que este año ya han brindado más de 523 asesorías legales gratitas relacionadas a hacer que tu bueno por si tu perro muerde accidentalmente a otra persona para que te ayuden legalmente por abandonos denuncias de maltrato amenazas este porque hay gente que amenaza a tu perro entonces también los puedes denunciar entonces mira no me están pagando ni siquiera sabía que existía esta asociación hasta hoy en la mañana pero bueno Mundo Patitas que padre que estén haciendo eso es un trabajo muy noble a mi me gustan mucho las asociaciones y cualquier persona que ayuda a animales en general es algo muy padre la verdad saber que hay animales que están siendo cuidados por personas que tienen vocación porque aparte me imagino que no será muy buen negocio seguramente lo hacen por gusto y por ayudar animales entonces pues nada ojalá encuentren las personas responsables ojalá se haga justicia y Waffle te llevamos todos en el corazón otra cosa que también está indignando es que una persona atropelló a un tamalero y no digo tamalero como algo malo o sea está cabrón que a mi se me hace más racista la persona que ve mal que digas algo que es lo que es así como se me hace más discriminador el que te ve mal por decir tamalero no es cuando dice mira esa persona negra es racista oye pues es que su color de piel es negro blanco o negro da igual es una distinción si tú lo ves como algo racista probablemente el racista seas tú que tiene de malo ya sabes no le estoy diciendo algo despectivo entonces lo mismo con esto es un tamalero es un trabajo totalmente honrado es un buen trabajo porque sería algo malo decirle tamalero ya me estoy desviando del tema pero bueno es que he visto gente que dice no le digan tamalero díganle elaborador de tamales es un tamalero pero bueno el caso es que esta persona iba pues ya sabes en su carrito con sus tamales cuando de repente una persona la atropelló que al parecer iba en estado de ebriedad el video no está tan gráfico pero si está impactante el video y termina muriendo al final de cuentas Jorge Claudio que es la persona que estaba en su carrito de tamales al final pues no recibió justicia se dice es que te digo esto es muy nuevo y quien sabe todo esto si realmente está manejando así pero está indignando muchas personas lo que están diciendo es que Jorge Claudio la persona que lo atropelló lo llevaron a la como la fiscalía a la cárcel o lo que sea pero al final lo terminaron liberando los mismos familiares de Jorge Claudio son los que están diciendo esto que al final hasta se burlaron de él por ser un tamalero y al final que no pagó ni un peso del funeral de Jorge Claudio entonces no solamente lo atropellaron lo mataron sino que además las autoridades no se hicieron cargo no pusieron no capturaron a la persona que lo hizo no le dieron dinero nada literal imagínate que se te muera un familiar y nada nadie te advierte no hay justicia no hay nada está muy cabrón y ahí es donde más te das cuenta las diferencias eso sí para mí sí se me hace una diferencia de clases y eso sí se me hace un caso de clasismo real en el caso en el que una persona por cierto tamalero y porque tiene menos recursos no obtiene la justicia o no obtiene los derechos que debería de tener que se le haga justicia eso sí está feo está triste y más en navidad imagínate que tu papá está saliendo a trabajar como cualquier otro día en navidad aparte trabajando en navidad para poder obviamente traer dinero para su familia lo atropellan lo matan y nadie se entera nadie nadie te pela nadie te hace nada está padre también que se haya hecho viral este caso y que ahorita la gente se está indignando y tal vez esto hace que se haga más justicia pero también quién sabe cuántos otros Jorge Claudio hayan en México o en Latinoamérica que todos los días igual tienen un caso similar a este y que porque no se hicieron virales o porque no vieron la cámara de seguridad de suerte ahí grabando toda la situación y que al final nadie se entera nadie los pela y pues entiendo por qué luego esas personas tal vez agarran odio hacia el gobierno odio hacia otras personas porque sí son casos reales hay otras personas que se indignan por estupideces pero esto sí es algo indignante real entonces pues nada Jorge Claudio la familia Jorge Jorge Claudio si llegan a ver esto les mando un abrazo y pues nada hay que hablar del tema y a ver si si se hace justicia o si se encuentra a ver qué pasa luego Alan Estrada acaba de salir del closet a mí me llama la atención que sea este noticia porque también o sea cada vez que pasan estas noticias me siento como un canal de chismes y es como no es lo que soy porque en Wefren News hablo de cosas que me interesa hablar y te digo siempre la gente como que me dice ah es que tú eres un medio de comunicación un noticiero deberías dar información investigada como de noticiero pero ahora es que no o sea platico de cosas que pasan en el día doy mi opinión y ya si quieres ver exactamente qué pues vete a ver CNN que ahí te van a mentir más que en cualquier otro lado pero bueno te digo generalmente te hablo de temas que a mí me interesan o que a mí me llaman la atención entonces cuando hablo de este tipo de cosas o sea es que a mí cotidianamente no lo hago o sea mira si tú me encuentras un día en la calle y voy platicando con alguien igual si me escuchas hablando de oye ya viste lo de Vladimir Putin o sea como que si estoy hablando de temas así del mundo pero nunca me vas a escuchar diciendo oye ya viste que Alan Estrada salió del closet si no no es que no manches y navidad nunca voy a decir eso entonces cuando cubro este tipo de noticias me llaman la atención porque literalmente estoy hablando de algo que a mí no me interesa mucho pero que sé que muchos de ustedes sí entonces también por eso lo menciono pero no hay mucho que tenga que opinar de esto simplemente es un oye Alan Estrada salió del closet qué bueno por él pues nada qué bueno que la gente la está tomando con cariño habrá uno que otro hater habrá gente que la discrimine por ello seguramente sí pero pues también me imagino que tendrá mucho cariño por haber salido de clases así que nada Alan Estrada qué bueno que saliste felicidades nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado este si no saben qué hacer ahorita que ya acabó Warfare News y están tristes porque no saben qué hacer vayan a ver el último podcast con Capri Mint estuvo muy bueno es de los que más me ha gustado hasta el momento se los recomiendo mucho de verdad y pues nada nos vemos mañana los quiero y adiós bye y y y y y y y